Asesores electorales del Tribunal Supremo de Elecciones se encuentran ya trabajando en Pérez Celedón como parte del proceso y ya están definidas las 221 juntas receptoras de votos. Como parte del proceso se encuentran en el Complejo Cultural en San Isidro del General, donde están ingresando al sistema los nombres de los miembros de mesa de los diferentes partidos políticos, así como también realizan la juramentación de los mismos y brindan capacitaciones en diferentes comunidades. Nosotros le damos, como les mencioné, a los partidos para que ellos convoquen a sus representantes y depende si llegan todos, puede ser unas 30 a 35 personas que podamos tener en cada sesión, que sería lo ideal, pero a veces no contamos con tanto. Tienen muy contentos porque nos da la seguridad de que esas juntas van a estar bien representadas ahí, dándoles esa transparencia siempre a todos los electores de lo que el tribunal siempre les asegura a ellos, ¿verdad? En esas elecciones municipales la cantidad de juntas receptoras es menor que en las de presidente. Ahí a la hora de hacer el junteo siempre quedan un poquito menos, aquí no tengo con exactitud cuántas juntas son menos, Yo creo que eran 280, pero sí pueden ser más de 20 juntas que se quitaron. Bueno, siempre se trata de que en cada junta quede con más electores, a la hora de que le metan más electores a cada junta entonces disminuye la cantidad. Los auxiliares electorales están trabajando desde ya, la próxima semana por los días festivos no estarán y se reintegrarán nuevamente el 4 de enero para continuar con sus labores. En este momento andan unos compañeros allá y durante toda esta semana que hemos estado aquí se están visitando comunidades de acuerdo al plan que se elaboró y que los partidos tienen. Nosotros vamos a estar aquí hasta el 21, el 22 ya nos regresamos a San José y si Dios lo permite regresamos el 4 de enero para continuar con lo que son capacitaciones y de ahí hasta que terminen las elecciones, esperando ahí con los señores de la Junta Cantonal ya el último saquito para dejar por finiquitado ya el proceso electoral en el cantón de Pérez Celedón. En el Tribunal Supremo de Elecciones coordinan con los diferentes partidos políticos para que envíen a sus representantes para las mesas de votación.